Con el abuso sexual a una menor de edad, Felipe Petinato va a ir y está confirmado y se confirmó hace algunas horas por esa noticia de último momento que va a ir a juicio oral acusado de abusar sexualmente de una nena de sólo 15 años y no cualquier menor de edad, era una menor de edad que formaba parte de su familia política porque era la hermanastra de la pareja de él que en ese momento cuando se da el abuso estaba embarazada de su actual hija, ni más ni menos ¿Esto qué año fue? Esto fue en el año 2019 En el 2019 Exacto, o 2018 2018 2018 2018 Esto es en el año 2018, la justicia lo investiga durante 5 años, elevan la causa judicial ¿Cuáles son las pruebas? Las pruebas tan contundentes que hacen que finalmente se termine elevando a juicio La prueba más contundente de todas, y ahora lo vamos a empezar a repasar en las placas punto por punto para que se entienda qué es lo que está sucediendo La prueba más contundente tiene que ver con la declaración en cámara GESEL de la menor, por un lado y después con las pericias psicológicas y psiquiátricas que se le hicieron a la víctima y esas pericias dicen claramente, esta chica no fabula, no presenta indicios de fabulación en su relato Muy difícil para ella contar esto, porque si había esta relación, ¿no? Claro O sea, la hermana, la hermanastra de ella es la mamá de la... ¿De el hijo? Claro, es como la cuñada, digamos Exactamente, imagínense, y ahora ya empezamos a repasar las placas para que se entienda Imagínense que ese día, o que en ese momento, su hermana estaba embarazada de Felipe Petinato y ella tenía que denunciar a Felipe Petinato ¿Qué pensaba ella en su cabeza? Y por supuesto que se le iba a terminar el vínculo con su hermana, que podían no creerle Muy complicado Pero si te parece, Mariana, empezamos a repasar los hechos para que se entienda Y antes de repasar los hechos, una pregunta ¿Felipe Petinato sigue internado? No, ahora tiene, en realidad tiene una especie de tratamiento ambulatorio Ok Le dieron una especie de, lo voy a decir mal, pero para que se entienda Semi-alta, en el cual está tres días internado, dos puede salir Pregunto esto por si habría posibilidad de declararlo inimputable Eso se va a ver antes del juicio Hasta el momento, la pericia psiquiátrica que se hizo en este expediente dice, Felipe Petinato es punible de un delito Entiende, es consciente de sus actos Es consciente de sus actos Pero vamos al expediente ¿Qué pasó el 8 de marzo del 2018 en un departamento de Olivos en Vicente López? En esa madrugada, esto es como lo describe la justicia Felipe Juan Petinato, en el domicilio de la avenida Maipú, en Olivos, en Vicente López Abusó sexualmente de MG, es menor por supuesto, la nombramos con iniciales De solo 15 años de edad Que la menor, el abuso, no lo pudo consentir libremente, por supuesto Ya que fue abordada repentinamente y por sorpresa por su espalda Mientras se encontraba recostada en un sillón del living Así es como lo tiene reconstruido la justicia Pero ahora vamos a poder acceder por primera vez esto Al relato de la víctima Donde esta chica cuenta Que fue lo que sucedió esa madrugada Durante la semana, esto primero antes de ir al testimonio de la chica La que habla es la madre Y cuenta por qué Felipe Petinato estaba La madre que repitamos es la ex mujer y madre de su hijo Exactamente Durante la semana del 1 de marzo y el 9 de marzo del 2018 Felipe vivió en nuestra casa Esto pasó porque entendimos como familia que necesitaba contención Ya que se encontraba atravesando un tratamiento para encarar su adicción a las drogas Él ya estaba con este tratamiento en el 2018 Él ya estaba con el tratamiento Y la familia de la novia Al ver que evidentemente no tenía un lugar donde quedarse O estaba teniendo algún tipo de recaída Dice que venga con nosotros Aunque sea por una semana que se quede acá en casa Y que duerma acá con nosotros Y ahora si van a ver lo que cuenta la chica El 8 de marzo Perdón, la madre, digo La madre ya de la víctima Ah, la madre de la víctima El 8 de marzo, día de la mujer Era de madrugada Y mi hija se encontraba recostada Semi-recostada En un sillón del living Felipe Petinato Se desplaza desde su cuarto hasta el living Y de manera intempestiva Y sin que ella tenga la posibilidad de advertirlo Con su mano la agarra fuertemente de sus glúteos Y nosotros acá pusimos puntos suspensivos, Mariana Porque no podemos seguir contando lo que viene después en el relato Simplemente podemos decir que lo que relata la madre en base a lo que le dijo la hija Y ahora vamos a leer el testimonio de la chica Es un abuso sexual Ni más ni menos que un abuso sexual Por eso nosotros ponemos los puntos suspensivos para no entrar, por supuesto, en detalles Estaban solos en la casa Estaban... Ella lo que cuenta es que Felipe Petinato estaba con su novia Que estaba embarazada en la habitación Que la nena estaba en el living Recostada justamente sobre un sillón Que Felipe Petinato pasa como a buscar un café o algo Hace algo a la cocina Y cuando está volviendo Aprovechando que en el living no había nadie La abusa sexualmente Y ella dice Felipe Petinato no puede esgrimir que yo estaba dormida Porque yo tenía en mi mano el celular Cuando él me abusa sexualmente Por lo tanto, él sabía perfectamente que yo estaba despierta Igual si estuviese dormida, no cambia nada, por supuesto Pero él sabía que yo estaba despierta Y que yo entendía lo que él estaba haciendo Ni más ni menos Y que yo estaba despierta